Y bueno aquí estamos de regreso en este mapa de Left 4 Dead 1, el de Alta Medica Donde tienes que llegar a un, creo que es un, si es un hospital no, pinche hospital Mercy Pero bueno, sigamos Dice, en la ciudad entera se ha ido, si tu puedes leer esto Estás afuera, jaja, no, no se que dice Estás abandonado, ah Dice que espero tres días en su comida, bla 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 Después de eso, que? No se, yo no puedo esperar nada mas A conocerla Mercy Hospital Crystal, ay wey, no mames Testimonios de supervivientes Que pedo, porque se oye poquito? Ah, la mierda Coño, porque se oye poco? A ver, esperenme Ahí está, ya Vamos, sigamos, 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 sigamos Ah, otra vez, pinche teléfono De mierda A ver, esperenme un momento Puros face, a la verga, muérete, pinche zombie, pendejo Ay no, como molestan aquí, eh Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos Toma esto, ah no, cierto Tararararara Tarararara, la verga, la verga Me comen los pinches moscos Ah, pinches mosquitos, muérete Ah Ay, si supieran como estoy ahorita Ah, la mierda La verga Creo que el pedo de estos juegos es que aquí en modo experto Te llegan como mil zombies al mismo tiempo Si miren, estoy normal o no se que Creo que es medio Ah, no te demoras Si estoy en el modo intermedio, creo No se que pinche modo Pinche zombies de la mierda Te sale Si creen Tan locos estos zombies Pinche Luis, las pastillas son mías Me serán útiles Vamos, vamos, vamos Otro modo, creo que no, ya la había matado Ahí está, ya murió Vamos Por aquí Para donde, para donde, para donde, para donde Oh, para acá Esta misión me da miedo Me van a matar los zombies Nah, no me matan Pónense putos Es con las Pues si, sigamos Oh, que es esto No se Fuego, como siempre Luego, por aquí hay algo chido Boomer Muérete, gordo Asqueroso A la verga, un hunter Muéve, puta Ah Ah, este juego está bien, cabrón Ah, huevo, mi arma favorita Una Me gusta Me gusta esta porque Pues bueno Es muy precisa Pinche sonido Que hace todo cabrón Vamos Ah, una puta Digo, una witch Ay, cúranse, cúranse La verga, la verdad No sé si aquí Si se muera más rápido Si le disparas En la espalda Verga Sigue cerca Sigue cerca Apagarle la luz La verga, la verga Que pido No mames Había un smoker Y un boomer aquí No mames Luego me caga Que entras aquí En un pasillito Y a veces te ponen A la puta witch aquí Tú, qué pedo Qué pedo Y te matan Ya no nos topamos A la witch Pero sigamos Arale, pendejos No se apuran Los putos A ver, sigamos 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 Como somos Aquí le doy Mis píldoras Aquí si le puedo Píldoras a alguien A ver, Francis A ver, a ver Ya Verga, Luis Está todo ensangretado A ver, por aquí Luego te sale un puto tank Ahí se oye el pendejo Vengan putos Por aquí Que yo recuerdo Ay, güey No mames Te sale un puto tank Que suena por ahí Ahí está el tank Ya lo vieron Ya lo vieron La verga La verga La verga Como Colón de madre Ahí está Ah, muy fácil No mames Vamos a ver un tanto Ay, güey No mames Acá está Tu cara, güey Todos quieren ver tu cara Queremos ver tu cara De artista, güey Nah, no se ve Bueno, sigamos Sigamos Por donde entró Por aquí No, vamos O por aquí Entramos nosotros No Sigamos, sigamos Ay, aquí viene Un ven de zombies Ay, güey Dice que prenda esto Ah, que hay molotovs Perfecto A ver No te puedo dar una a ti Puta, te puedo curar Y no te puedo dar una puta molotov Vale, es madre Dale el interruptor De la puerta Ok, pero primero Vamos a matar Estos güeyes Necesito ese de gasolina Necesito el de gasolina La verga Que me maten Putos No, a ver ¿Quién verga Le ¿Quién verga? Alguien lanzó una molotov Se oyó El sonidito De Disparo De un cristal La verga Con estos tipos Coño No, ahí están los molotovs Ay, échame una sumada Yo quería el pinche botito Para ponerlo ahí Y ocuparlo ahorita Ya se prendió Hay que ver Hay que saber Mientras vengamos acá Putos No Está a huevo La verga Muéranse putos No Pinche Luis ¿Qué haces ahí güey? Vente para acá La verga Yo igual me estoy quemando Putos Concha Su madre ¿Dónde está? Necesito ver ¿De dónde salen? A la verga Muéranse putos No mami La verga No, nadie va a morir Nadie va a morir No ¿Qué? ¿Este es el mapa Y los smokers ¿Qué pedo? Llevan como cinco smokers En un ratito La verga Buen de pinche smokers Ahí se curó ese güey Bill Francis Necesita curarse Cúrate Francis Cúrate güey Ah, este pendejo Ah, luego le doy mis Verga Ya no tengo balas Aquí no hay balas Aquí hay analgésicos Acá estaban los del tank Sigamos, sigamos Por aquí Debe haber balas Si no mal recuerdo Creo que es en este mapa Donde Creo, no sé Luego lo investigo Y lo veo bien Lo checo así Si es en este mapa En donde está el cuartito Con las 50.000 witches O no sé Son Chiste que son de amadres witches En un ratito A ver ¿Cuál cuarto es? Era uno como estos A ver No, vamos a ver Dejemos ver Vamos a ver si lo encuentro Y si no Ya, chico Su madre Cuánta pendejo No Si, bien Se oyen las pinches witches Luego lo busco Luego lo busco Luego lo busco Luego haré un video Sobre el video Son las 500 witches Al mismo tiempo Y aquí que A la mierda Que pedo Otro puto smoker Es que A la verga Otro smoker Que pedo Porque Cuantos pinches smokers Digo En el effort 2 Hay un mapa Con Range Como 30 witches Al mismo pinche tiempo Y aquí hay 20 smokers A ver Maten a ese pendejo Ya, volvamos Creo que El 1 Está un poco Más difícil Que el 2 Creo yo Creo yo No sé No sé Da igual No Chiste Pound Ahí estamos En el refugio Qué bueno Ahí está el hospital Está cerquita Acá está el refugio Aquí está el refugio Aquí está el refugio Bien Hemos llegado al refugio Cómo puede haber balas En un bot Bueno Y Creo que ese es el fin Del segundo capítulo Los vean En el próximo Suscríbanse Bye